Esta última entrega está compuesta fundamentalmente de medicamentos. Estamos teniendo este acuerdo en este momento con nuestra técnica, con la silencia técnico-humanitaria, antipertensivo, antibiótico, medicamentos para enfermedades cardiovasculares. También estamos recibiendo analgésico antiinflamatorio o esteroideo, es decir, una serie de insumos que en este caso, tanto de origen ambulatorio como para el destino hospitalario, van a ser distribuidos de manera inmediata en la red del Sistema Público Nacional de Salud.